Este video no pretende apoyar o incitar a las tendencias furras o a que confíes en ningún chatbot. Si sin sí me preguntas por tu dirección IP, huya y múdate de estado o lo que sea. Tal vez algunos no lo recuerden y como sé que son una bola de chismosos todos, les daré un poco de contexto. Este programa es muy educativo. Hola, bola de mugrosos. Recuerdo que por fechas del 2010 o similares, empezó esta leyenda de que MyTalkingAngela hablaba y te espiaba y te preguntaba si tenías perros guardianes, en qué fraccionamiento vivías, cuánto te cobraban, tu recibo del agua, etc. Se crearon creepypastas sobre esta aplicación, hubo muchos testimonios, algunos reales, algunos falsos, y hasta se decía que los ojos de la gata te espiaban y había un hombre. Lo que se me hace ridículo, o sea, si vas a espiar a alguien mediante una aplicación, ¿por qué demostrarlo? ¿por qué dejar pistas? No importa, tal vez el desarrollador era raro. En fin, mucha gente desinstaló la app, otros dejaron de confiar en la empresa, dejaron de seguir a MyTalkingAngela en Twitter... Como sea, la afunaron, pero yo creo que fue injusto, y por eso vengo a desfunarla. Voy a demostrar que se puede confiar en MyTalkingAngela, pero aún así voy a tapar la cámara con cinta. Quiero aclarar que MyTalkingAngela no me promociona. Solo le estoy haciendo este favor de compa. Primero te pregunto cuándo naciste. Yo obviamente nací en el 2015. Necesito acceder al micrófono para poder oírte. No, ¿no hay opción de no? Ok. Ángela, quiero acceder al micrófono. Ok. Estoy buscando un hombre en sus ojos y no da nada. En sus ojos y no da nada. Maldita sea, no quiero que me repita, no quiero que me repita. ¿Cómo le quito para que no me repita? Voy a poner que vivo en Marruecos. Ándale. No voy a poner mi país real. ¿No puedo desactivar el micrófono? Bueno, la verdad no recuerdo cómo se jugaba esto. Así que vamos a intentar cosas al azar. Un regalito para MyTalkingAngela. ¡Azu! ¡Azu! No voy a sacar yo 390 pesos. Apenas tengo un venito. Bueno, madre. ¿Qué dicen? ¿Le convido esta limonada de dos a presidencia? Una limonada verde que no tiene nada de... Que pueda volverla verde. Haz toronja. ¡Chinga tu madre! Sí, sí, sí. Llévatela. ¿Están de acuerdo que eso es... Oh, no. ¿Están de acuerdo que eso fue una mamonada? Le invito una limonada, naranjada, tronjada, lo que sea. Y me saca la lengua. ¡Pinche mamona! Con razón te desinstalaron. Veamos. Pájaros. A mí no me gustan los pájaros. Mentira. Sí, pero... O sea, ¿que coman en tu mesa? Perdón, pero yo no dejaría que un pájaro o una paloma comiera en mi mesa. ¡Chingo mucho a mi madre! ¡Chingo mucho a mi madre! Perdóname, tengo el humor muy roto. Enseñándole a los niños a apostar. Me encanta, me encanta, me encanta. No solo le enseñas a los niños a apostar, también puedes enseñarles la violencia. Porque claro, está a través de una pantalla. ¿Y qué te puedo hacer bien? Nada. Sean ciberbullings todos. O sea, no puedes hacer nada con ella. Antes se podía hablar con ella, pero creo que eliminaron esa opción por la polémica. Otra vez, publicidad. Estoy hasta la madre. Estoy hasta la madre. No voy a verme publicidad para comprarle esos pinches detallitos a la Ángela. Que trabaje. Este mundo es capitalismo. Y uno se gana las cosas por su cuenta. Al menos que ibas en México. Pero se ve que MyTalking Ángela no viene en México. Ahí debe de haber mejores oportunidades laborales. No hay chat. No hay juegos. Qué desilusión. Pero bueno. Vayamos con los consejos de MyTalking Ángela. Porque es lo único rescatable que encontré de esta aplicación. Un buen tiempo. Con amigos locos es todo de lo que la vida se trata. Ya saben, amigos. Si quieren ser felices, vayan a un manicomio. Entre dos males, elige el que no hayas tratado aún. Tal vez va a estar aquí en Ángela. No te espío, pero es un mal ejemplo. No te preocupes mucho por el dinero. Porque el dinero no puede comprarte amor. ¿Segura? Porque puede comprar el mío. O sea, ¿por qué me dice que no me preocupo por el dinero? Si todo lo que está pidiendo que le compre cuesta dinero. Pero, Ángela, tantita madre. El primer pájaro consigue a la oruga. Oruga, gusano, como sea. Pero el primer gusano es devorado por el pájaro. Tú decides. Verga, gracias por decirme gusano. No te comas de nieve amarilla. Al final decidí terminar con MyTalking Ángela. Desinstalé su app. Tuvimos una fuerte discusión. Pero yo no podía seguir atrapada ahí. Era una relación materialista. Donde yo era la única que aportaba algo. No me hablaba. No se reía de mis chistes. Me maltrataba psicológicamente. Oye, Ángela. Me gustaría hablar contigo. ¿Sabes? Siento que últimamente las cosas no están yendo bien entre nosotras. ¿A qué te refieres? Bueno, es que a veces cuando solo me pides que te compre cosas. Y no me hablas. Ni te ríes de mis chistes. Me siento mal. Ah, ahora la culpa es mía. No, no es que la culpa sea tuya. Y yo sé que quieres tu espacio o darme mi espacio. Pero me gustaría que hubiera algo recíproco, ¿sabes? Bueno, yo solo trataba de ayudar, ¿sabes? Si no tienes nada mejor que decir, mejor cállate. Eso es todo. Derramaste el vaso. Me voy. Voy a desinstalarte. Terminamos. ¿Qué? Lo que oíste. Se acabó. No hay más. ¿No puedes dejarme así como así? Adiós, Ángela. Espera. No. En resumen, ¿puedes confiar en ella? Pues no va a secuestrarte, pero va a maltratarte psicológicamente. Y va a sacar todo el dinero de tu cartera haciendo que te traigues anuncios de, no sé, litmatch. No la descarguen. No pasen por lo mismo que yo. Pidan ayuda. No mames. Lo siento, pero en la versión limitada no podemos comunicarnos indefinidamente. Volveré en dos horas. A mí ningún hombre me va a hacer esperar dos horas. Adiós, Juan. Terminamos. Tal vez las inteligencias virtuales no son para mí. Tal vez necesite algo más de carne y hueso. O a un bot que no sea. O a un materialista. Todos los robots son iguales. Es que todos los robots son iguales. Ya no voy a descargar más. Creo que hasta ahí la vamos a dejar. Como diría esa canción ranchera de cuyo nombre no recuerdo. Eso es todo, bola de mugrosos. Y recuerden, no confíen en los robots. Repartiendo el pan. Repartiendo el pan. Me vas a un chupito, carlito. Carlito. Nunca voy a olvidar. Me voy a olvidar. ¿Cómo se llamaba?